Música 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 Sanabera molo siepna, suiti yomila huma Bandeko mina pio siepna, suiti waluongo nyinge Bandeko mina pio siepna, suiti waluongo nyinge Lene wa ziko waka le duka, wani koda molo siepna Lene wa ziko waka le duka, wani koda molo siepna Uyomatiya le goziaya, kumosna mera diambo Uyomatiya le goziaya, kumosna mera diambo Uyomatiya le goziaya, kumosna mera diambo Upitaya le goziaya, kumosna mera diambo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!